Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a implorar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, el perdón. El divino regalo del perdón que nos concede nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, Dios Padre, para humillarnos y desde nuestra humillación infinita, infinita, como seres de un día, como seres finitos ante la magnitud de la misericordia de Dios. Vamos a implorar el perdón de nuestros pecados, para que nos inunde de esa gracia y de esa misericordia nuestro Señor Jesucristo y nos llene el alma, el Espíritu Santo, con esa gracia del perdón, para que podamos elevarnos de lo material, podamos elevarnos espiritualmente, podamos romper las cadenas del pecado y podamos ver en el otro, ver en el hermano la misma condición pecadora que la nuestra y podamos entender que todos llevamos estas pesadas cadenas del pecado, que todos somos pecadores, que todos necesitamos el perdón de Dios y como no, como no, vamos a perdonarnos entre nosotros, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos y hermanas en la fe, el juzgar a los demás, del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 37-38, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y después reflexionar junto con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6, versículo 37-38, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, Dios, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué maravilla, hermanos y hermanas en la fe, estas palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñan la condición humana y la relación con el Padre, con Dios Padre, porque ante su magnitud, somos infinitamente pequeños. Él es infinito y nosotros infinitamente pequeños. Y su gracia, y su bondad, y su misericordia, se extiende a todo el universo. Él nos ha permitido la existencia. Él nos ha dado todo. Él nos ha mandado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas de un día, criaturas de la noche. Carne. Que se va a hacer polvo. Carne, que es como hierba. Gloria del hombre, que es como la flor de la hierba. Que la hierba se seca y la flor se cae. ¿Quiénes somos nosotros? Para juzgar. Para juzgar la creación. Para juzgar al otro. Para juzgar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Que nos liberemos de esa... De ese vicio material. De esa soberbia material. Que nos perdonemos a nosotros. Que perdonemos al otro. Para pedir el perdón. De Dios Padre. Y nos elevemos... En el espíritu. Bellísima esta foto que hemos encontrado. De una... Bailarina. Que se eleva. Desde lo material. Y se convierte en espíritu. Representado con una paloma. Para volver al Padre. Vamos a reflexionar con nuestra... Con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Dimitite et dimitiatime de dimitemini. Perdonad y seréis perdonados. Al perdonar. Liberamos al otro de la deuda. Y nos liberamos a nosotros de cobrarla. Así que el perdón supone una gran liberación. Quien no pide perdón o no perdona. Sigue atado a la deuda. Al pecado. Alguien cínico y semoral podría decir. Es justo lo que hago. Peco todo lo que quiero. Y luego pido perdón. Y sigo pecando y engañando. Este cinismo puede engañar a los humanos. Y le puede ir bien en el mundo material. Pero no engaña a Cristo. Que conoce las intenciones de todos. Que ve el corazón. Que nos ve en la higuera. Como anotar a él. Ese falso pedir perdón sin arrepentimiento. Y sin cambio de conducta será finalmente juzgado por Cristo. quien ofreció su misericordia para los que la pidieran. Y una vez huerto delante de Cristo. Cualquier intento de nuevo engaño en ese tribunal. Llevará directamente a hacer compañía. De los incontables demonios y condenados. Da miedo. A santo temor de Dios. Algo de lo que hoy pueden reírse muchos. Pero que en poco tiempo deberán afrontar. Perdonemos sinceramente. Y cambiemos de conducta rechazando el pecado. Amén. Reflexiaba nuestro hermano en la fe. Porque perdiendolo todo. Perdiendo nuestro orgullo. Perdiendo nuestra vida. Como dice nuestro Señor Jesucristo. El que pierda su vida la ganará. El que tome su cruz. Y me siga la ganará. Y se nos dará. Dad y se os dará. Dad vuestra vida. Dad vuestro orgullo. Dad vuestra materia. Y se os dará. Y pedimos esa misericordia. A Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé el Espíritu Santo de Dios. Que nos llene con el Espíritu Santo de Dios. Para que podamos reflejar esa luz divina. En todo lo que nos rodea. Y en todos los que nos rodea. Y cada día que estemos en este mundo. Pidamos también por el pan nuestro de cada día. Que nuestro Señor Jesucristo nos lo da. Que Dios nos lo da. Y le agradezcamos por él. Por poder seguir un día más en este mundo material. Para hacer la voluntad y la obra. Y el reino de Dios. Amén. Que la cruz santa sea mi luz. Cruc santa. Sit mi lux. Y que nunca Satanás sea mi guía. Nunca un dragón. Sit mi lux. Amén.